En Universidad Galileo, el 22 de septiembre se llevó a cabo la conferencia de Emprende Tehuate. Bueno, el día de hoy estamos concluyendo lo que es la ruta del emprendimiento de Emprende Tehuate 2023. Es la tercera edición que la universidad participa, la quinta del evento. Hoy se está concluyendo lo que fue un proceso de mentoría y de cátedras para los 50 emprendedores que fueron seleccionados. Hay que recordar que estos 50 emprendedores vienen de una preselección anterior donde habían más de 300 personas o interesados en cursar esta ruta del emprendimiento. Pasaron 50 y hoy concluimos con el cierre donde se entregaron los diplomas a las personas o emprendedores que concluyeron y asistieron al mínimo requerido que establecimos nosotros como Facultad de Administración. Lastimosamente, como pasa siempre, pues no todos los que inician concluyen. Tuvimos a 30 emprendedores únicamente el día de hoy, que igual es un buen número, bonito número, considero yo. Hoy concluyen, hoy fue la foto oficial entre los diplomas y mañana eso no termina, eso continúa. La foto oficial es el pitch donde se seleccionan a los 6 mejores emprendedores que clasifican a la gran final. Entonces, hoy cerramos un ciclo, el ciclo de cátedras y mentoría. Estamos muy agradecidos con los catedráticos porque se esforzaron y dieron siempre la mía extra con llamadas, reuniones adicionales. Yo, la verdad, muy contento, como decano de la Facultad, de liderar ese proyecto aparte de la universidad. Es una experiencia siempre agradable, muy bonita, donde se nota la satisfacción de cada uno de los emprendedores ahora que concluyeron. Lo que les diría a quienes están interesados en meterse en el mundo del emprendimiento, en estudiar, en prepararse, es que hay que dar el paso adelante. Las decisiones en la vida se toman de un momento para otro. Entonces, lo que necesitan es dar ese paso adelante, decidirse, optar, tener la fuerza, el valor para hacerlo. Una vez que arrancamos cualquier cosa que nos proponemos, se hace todo mucho más sencillo. Y además, muchas veces lo que nos paraliza es el miedo y después el camino es más sencillo de lo que pensábamos. Por eso, quien quiera meterse en emprendimiento está en el lugar correcto y tiene la posibilidad de decidirse. El impacto de un proyecto como Emprendete es multidimensional. Primero, porque impacta directamente a las personas que están dentro del curso. Porque, como decíamos, es un tema de conocimiento. El conocimiento es imperecedero. El conocimiento queda para siempre y eso, todos los que pasan por este proyecto se lo llevan. Y después tiene un impacto real sobre la economía. Guatemala es un país donde el 80% de la economía está basado en pequeñas y medianas empresas. Eso lo incluyen los emprendedores. Los emprendedores que tienen estas pequeñas empresas o microempresas, mañana tienen la posibilidad de transformarse en empresas medianas. Ser pymes que pagan sus impuestos, que generan fuentes de trabajo. O sea, tiene un impacto real sobre la economía y estamos preparando gente para tener mejores empresas. Esta experiencia ha sido favorable y llena de conocimientos, puesto que también hicimos amigos y diferentes alianzas que nos han permitido crecer como emprendedores y también como empresas. Para nosotros ha sido un gusto y todo un honor conocer a cada uno de los catedráticos, mentores y compañeros, quienes al final se han convertido también en amigos. Hacer una experiencia linda y deseo de verdad que todos sean siempre bienvenidos a este espacio. Fueron ocho semanas intensivas de estudios. Satisfactorio. Sabemos de que después de los conocimientos adquiridos, nuestros emprendimientos se elevan a un siguiente nivel. Fue una gran experiencia. La verdad es que los docentes de Universidad Galileo poseen grandes conocimientos y experiencias que nos pudieron apoyar para poder nosotros ponerlos en práctica en nuestros emprendimientos. Universidad Galileo, ciencia y tecnología de vanguardia en la educación.